Hoy 25 de enero del 2024 se produce la luna llena en Leo, o sea, el sol está en acuario y la luna está en Leo, los dos signos opuestos que permiten que se iluminen un 100% la superficie lunar, por eso hablamos de luna llena. Esto se da a los 5 grados tanto de Leo como de acuario, que tiene de particular que el sol que está en acuario está acompañado de Plutón, por lo cual está como con mucha energía, con mucha potencia transformadora y a su vez el sol es el regente natural de Leo, el lugar donde está la luna, pero Leo y acuario simbolizan una energía diferente, ambos son signos fijos, o sea, eso les da fuerza, pero uno es fuego, como Leo, y otro es aire, como acuario, y uno simboliza el individuo, lo creativo, es como el rey de la selva, el que quiere ser único, el que dice tengo una identidad, soy diferente, soy especial, quiero que me miren, quiero ser protagónico, ese es Leo, y por otra parte acuario, que está más en el mundo de las ideas, en el mundo de lo grupal, en el mundo de lo humanitario, no está pensando particularmente en distinguirse como personas, sino más bien ser un ser que forma parte de un grupo, entonces esto a su vez hace que se potencie por estos dos días ambas energías.